¡Ey! 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 ¡Bienvenidos! Aquí comienza la temporada 15 del hormiguero. ¡Quince! ¡Quince, chaval! ¡Madre mía! ¡Quince! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué verano, eh! ¡Qué verano! ¡Madre mía, qué cosa tan rara! ¡Súper bien todo! La nueva normalidad. El otro día salió de un restaurante una señora a 5 metros y me dice ¡Adiós, Pablo! ¿Ahora todos lo hacemos con el codo? Sí. Todos saludamos con el codo, llamamos al ascensor con el codo, abrimos las puertas con el codo y cuando ya tenemos el codo lleno de mierda nos ponemos la mascarilla. ¡Ja, ja, ja! ¡Está perfecto! ¡Aló! Estamos aquí como si no pasase nada, pero están pasando muchas cosas paranormales en la nueva normalidad. Mirad esto. Pues así es. Durante esta pandemia y este confinamiento hemos descubierto un nuevo ejemplar nunca visto. Se trata de El Sordo de Boca. Eh, disculpe, caballero, por favor, ¿me podías decir la hora? ¿Qué? ¿Me podías decir la hora, por favor? ¿Qué, perdona? Ahora sí no, ¿qué? ¿Qué? Es una realidad. No pasa mucho. Estamos... No pasa mucho. Hay que decirlo, estamos todos un poco sordos de boca. Sí. Yo te metes en un taxi y es que nadie entiende a nadie. ¡Ja, ja! ¿Vamos a morir en el pelillo de fuerza 13? Sí, morir en el pelillo. Así le pasó al rey emérito que iba a República Dominicana y acabó en Emiratos Árabes. ¡Ja, ja! La nueva normalidad. No hay nada normal. Nada. Estás en una terraza, te levantas al baño y a mitad camino te das cuenta de que no llevas mascarilla, que te quedas mimo. ¡Ay! Se te queda la misma cara que aquí con más tambor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y te vas hacia atrás, muerto de vergüenza hacia atrás, como si llevaran la polla afuera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdón! Y cuando llegan, dicen, oye, mi mascarilla, y te la llevas en el codo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es constante. Y luego están los que llevan la nariz por fuera. ¡Ja, ja, ja, ja! Que si les dices algo, te dicen, es que me agobio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, que te agobias. Pensaba que es que eras gilipollas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La gente piensa que el virus solo se contagia de aquí para arriba, ¿vale? Solo de aquí para arriba. Tú ves a un grupo de amigos en una terraza saludándose con el codo, siguiendo las normas, y es sentarse en la terraza, fuera la mascarilla, se hablan de cerca, enrollándose todos con todos, hablando de series. Aquello parece la cúpula de Podemos. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿y los negacionistas? Habrá que hablar, ¿no? Los negacionistas. Pero, ¿cómo podéis decir que no te vas a poner la vacuna porque no sabes lo que lleva si llevas 20 años comiendo palitos de cangrejo? ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego, a la tensión se une que en las parejas siempre hay uno de los dos que es un poco más paranoico con las normas. ¿Eh? ¿De dónde vienes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítate los dos patos! Porque el que es paranoico habla solo con las consonantes. ¡Quítate los dos patos! ¡Ja, ja, ja! ¡No toques la luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Lava la barra de pan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manolo está sudando! ¿Tiene fiebre? Cariño, son las cuatro de la tarde y vivimos en Triana. ¡Ja, ja, ja, ja! Es difícil encontrarle algo bueno al coronavirus, ¿eh? Pero también hay que decir que dentro de las familias ha servido y está sirviendo un poco de excusa. Cariño, tenemos que ir a ver a mi madre. ¡No! Es que tu madre es de riesgo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Enrique, ponte que mi madre tiene tu edad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En fin. ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, aquí comienza la temporada 15 del Hormiguero. Con lo que venga. El invierno va a ser duro. Vamos a tener que echarle un poquito de coraje para estar alegres. Pero para eso estamos aquí. El Hormiguero es un lugar en el que, pase lo que pase, te haremos sentir bien. Lo vamos a intentar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!